A falta de unos meses para la que seguramente se convertirá en la boda del año, la pareja de actores de Hollywood más famosa del planeta no deja de sorprendernos. En esta ocasión Angelina Jolie ha regalado un helicóptero a Brad Pitt. Tras un soberbio anillo de compromiso en oro y diamantes, al alcance únicamente de unos pocos privilegiados, le ha tocado el turno a la actriz y directora. Angelina Jolie ha querido sorprender a su futuro marido y padre de sus seis hijos con este práctico medio de transporte aéreo. Jolie ha querido completar este carísimo obsequio con unas prácticas y necesarias clases de vuelo para Brad Pitt. La cuancia total del original regalo asciende a nada más y nada menos que un millón de libras esterlinas, más de un millón doscientos mil euros. Tal y como puede leerse en el tabloide británico The Sun, tiene en la Brangelina un helipuerto en el castillo de Miraval en Francia. Por esta razón Angelina ha pensado que sería maravilloso dar una sorpresa a Brad, según acaba de admitir una fuente cercana a la pareja. El periódico inglés también añade que a la actriz le gustaría utilizarlo para casarse en Cannes. De ser ciertas tales afirmaciones, ¿veremos al futuro matrimonio Pitt surcar los cielos con toda su prolet? Por el bien de todos, esperemos que el juguetito sea grande.